Fiat engalana Barcelona con los preparativos de una fecha especial. La marca italiana presenta en la feria automobile de la capital catalana la nueva gama 120TH con la que conmemora los años de trayectoria de la empresa. Los modelos 500, 500X y 500L se montarán con la sofisticada carrocería Vitono Tussedo que imita los colores de un smoking. Fiel a su estilo, la elegancia del diseño estará acompañada de un potente sistema de conectividad tal y como asegura el jefe de contenido de Fiat en España, Alejandro Noriega. Este tuxedo viene acompañado también de la colaboración con Apple y de una gama de ofertas y de contenido de serie de alta tecnología como el Google CarPlay, como el sensor de parking, como el detector de señales y todos estos contenidos y de esta gama vienen con una gran oferta para este salón. En el espacio expositivo de la FIRA de Barcelona, los visitantes también contemplaron las propuestas urbanas de Fiat, como el modelo dobló panorama trekking con un nuevo sistema de tracción y una suspensión elevada en 10 milímetros. Otra de las opciones de la firma para la ciudad es el cubo trekking, pensado para aprovechar al máximo el rendimiento de sus 3,9 metros de largo con un maletero de 330 litros de capacidad.